El Alamo Laus, presentado por el despacho jurídico de Jerry González, abogado de inmigración Con todo cariño, ¿De qué me sirve la vida? Nueva grabación de Conjunto Río Grande La presentamos de lo más reciente, Primo Abelito, avientele bonito compadre Estoy a punto de prender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aprender a verte Por más que suplique, no me abandones Dijiste no soy yo, ese es el destino Entonces entendí cuánto te amaba Tenías que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que tengo Y sin ti ya le he perdido Escucha bien amor lo que te diré Pues creo ya no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique, no me abandones Dijiste no soy yo, ese es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenías que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya le he perdido Y sin ti ya le he perdido Y sin ti ya le he perdido